Mi marinero, mi muestra marrero, la sabatía de aquellas colinas, en el bar, las alucinas fueron mi puna, y me arrujaron bajo la luna, y me arrujaron bajo, la sabatía de aquellas colinas, la sabatía de aquellas colinas, y me arrujaron bajo, y me arrujaron bajo, las alucinas fueron mi puna, y me arrujaron bajo, la sabatía de aquellas colinas, Desde el barco, en que yo la dejo, te dejan traer. A las camionas, vienen y van, son los promueños del barriguario, que se despiden de más agua, por la novia, que no se encuentran. Por el que no sabe, que no quiera ver, que no empezará. A las camionas, a las camionas, lindas señas que hacen su fe, que no se encuentran. Desde el barco, en que yo la dejo, te dejan traer. ¡Gracias!